La finca Hotel del Amanecer La finca Hotel del Amanecer es un lugar donde le podemos ofrecer un descanso para que disfruten. La finca está constituida de seis habitaciones. Cada habitación tiene cama doble o sencilla como el turista la requiera. Tiene su baño privado, tiene su televisor, tiene su closet. La finca también tiene juegos, tiene cancha de minifútbol, tiene cancha de voleibol, tiene piscina, tiene jacuzzi, tiene restaurante barbecue. Tenemos un buen servicio, una buena amabilidad, muy buena atención, servicio a domicilio. Invitamos a todos nuestros turistas que nos visitan ahora en diciembre a que nos visiten al hotel Finca Hotel del Amanecer. Donde les ofrecemos un buen lugar para descansar y disfrutar. Nos encuentran en los teléfonos 314-606-1803 y el 313-671-5897. Estamos ubicados en la vereda Mesa Baja, a un kilómetro de Quimbaya. Mesa Baja Mesa Baja Mesa Baja Donde les ofrecemos un buen lugar para descansar y disfrutar.